Entonces, me gustaría saber si se escucha bien, o necesitáis más volumen. Dime algo. De acuerdo. Bueno, pues intentaré acercarme un poco más. Por ahí estoy. Bien, pues es un honor poder estar entre vosotros, Iglesia de Barón de Viver, la cual amamos de corazón. Y siempre hemos gustado de vuestro cariño y de vuestra amabilidad y amor que habéis mostrado a nuestras alabanzas. Y es un privilegio poder estar aquí. Gracias, Nino, por llamarme. Es verdad que no me prodigo mucho en estas redes de Cello, Zoom. Más bien, pues me pongo de vez en cuando en Facebook y hago los directos que el Señor me pone en el corazón. Pero en esta tarde, la Iglesia de Barón de Viver es un privilegio poder estar entre vosotros. Y bueno, según os estaba escuchando la oración y la asistencia de los hermanos y el amor de los hermanos. Y lo que hablabais, que es verdad que estamos en unos tiempos muy difíciles, donde más que físicamente es mentalmente lo que está ocurriendo en nosotros, un estado de desánimo total que está haciendo que las mentes flaqueen, duden, la fe se agache. Y todo esto está ocasionando en el mundo y en los mismos cristianos un ahogo, una sensación de lluvia tras lluvia. Una sensación de que ese mensaje, ese refrán que dice, después de la tormenta viene la calma, parece ser que después de la tormenta viene otra más grande. Y eso es lo que está abundando, la alarma social que se está creando y claro, la alarma interna familiar, porque muchos lo están sufriendo en sus carnes. Entonces, una sensación de inseguridad, ya fuera de la enfermedad que es muy grave y que estamos escuchando. A mí me ha tocado, me ha tocado desde marzo vivir y sufrir en ese principio angustioso que no sabíamos por dónde andábamos. Y me tocó, de hecho me ha dejado secuelas de azúcar, me ha subido los niveles de azúcar cuando yo nunca he tenido azúcar. Soy diabético ahora, de una manera floja, pero soy diabético, estoy tomando dos pastillas diarias. La tensión también me la, me la, me la, me dio una subida bastante de tensión. La sensación de desánimo en la mente después de dos meses que se, se, se alargó la enfermedad, tanto a Rocío como a mí. Y la verdad que hemos salido en abril, a principios, a finales de abril, ya estábamos un poquito mejor, ya me sentí un poquito mejor. Y bueno, ha llegado noviembre y hemos caminado y hemos visto como muchos de los que conocemos han sufrido este ahogo. Y en sus carnes, en sus familias, han sufrido pérdidas, hemos sido testigos de esto. Y de, y yo me pregunto algo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero eso es fácil decirlo. De lo que más huye el ser humano es del sufrimiento. Mira, te puedes ir, en un momento, te has ido, no has sufrido, no ha pasado nada. Pero si te duele una muela o el oído cuatro días seguidos, te digo yo que la mente se desespera. Y es un oído, es una muela, pero te desesperas. La mente no está preparada para el dolor. Ni el propio Cristo estaba preparado para el dolor. De hecho es que sus poros derramaron sangre en el huerto de Jersemaní. Eran como gotas de sangre que fluían porque los vasos capilares del sufrimiento se le, se le, se le rompieron. Y les dijo a sus discípulos, ¿Y no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora? Yo no estoy preparado para este sufrimiento. Porque todo lo que estoy pasando lo estoy sufriendo como hombre. Imaginaos el doble suceso, el ser abandonado por el Padre en la hora de la muerte. Eso supuso aún más sufrimiento. De hecho es que Isaías nos lo presenta como varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como que escondimos encima de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, ya no dice por sus llagas, si te das cuenta Isaías dice por su llaga, fuimos nosotros curados. Porque él era toda una llaga. Le veremos, sí, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Es un texto muy fuerte. Porque cuando tú ves a una persona que está pasando por momentos delicados, sufriendo en una calle tirado, tienes con miseración de él. O sea, te apiadas, dices, pobrecito. Esa expresión siempre pasa. Ay, qué pena, qué lástima. De hombre que está ahí tirado, de mujer, mira lo que le ha pasado, qué lástima. Bueno, pues Cristo no tenía ni parecer en él para que le deseásemos eso. Dice que era hinchazón y podrida ya. Todo su cuerpo. Era un monstruo. Era algo que no, que no se le podía reconocer como tal. De tanto latigazo, tanto golpe y tanto sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que él fue menospreciado hasta lo sumo. Y en eso ahora nosotros nos podemos consolar. En que él pasó todo sufrimiento por nosotros. Entonces, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Y eso no lo dice cualquier hombre. Lo dice el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él te da la capacidad para sufrir. Y él te da la capacidad para llorar con el que llora, pero también reír con el que ríe. Querida iglesia de Barón de Viver, estoy conectado también ahora mismo por Cello y por Facebook. Aprovechando este ratito para no solamente estar entre vosotros, sino también entre muchas personas que pueden ver el Facebook en Juan Ramón y Rocío después. Y ahora mismo en directo. Quiero leeros este Salmo para consolar vuestras vidas y para alentaros en el nombre de Jesús, querida iglesia de Barcelona, en Barón de Viver, que dice el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Por eso engrandeced al Señor conmigo ahora, hermanos, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre porque busqué al Señor y Él me oyó. Me libró de todos mis temores. De eso es lo que quiere el Señor librarte, de los temores que hay internos en ti. Oh, si te libra de los temores, déjame decirte que eres la persona más consolada del mundo y con más paz del mundo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron ni serán avergonzados. Este pobre, este pobre, clamó al Señor. Y Él le oyó y lo libró de todas sus angustias porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Defiende vuestros corazones, vuestros espíritus, defiende vuestras causas cuando clamáis a Él, cuando clamamos a Él de corazón. Por eso gustamos y vemos que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed, temed, sí, temed, pero ese temor santo de reverencia, de dependencia absoluta de Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Todo hombre, todo animal puede ser desprovisto. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos dicen amén a esta porción de la palabra? pues gloria a Dios. Vamos a intentar cantar alguna alabanza. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo sus alas, morará bajo sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sus alas, morará bajo sus alas. El que habita en su amor no temerá en la noche ni en el día más no tendrá temor a malas noticias ni al virus ni al virus que ande en la oscuridad ni enfermedad en medio de ella destruya. porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sus alas, morará bajo sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sus alas. Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará de contigo en mi boca Demed a vosotros, santos, al Señor Porque nada faltará a los que entienden, vende Y con tus ojos mirarás Es porque has puesto al Señor por tu confianza Y al Altísimo por tu habitación Ningún mal tocará tu orar Con tus ojos mirarás Es porque has puesto al Señor por tu confianza Y al Altísimo por tu habitación Ningún mal tocará tu morada El que abriga al abrigo del Altísimo Morará bajo sus alas Morará bajo sus alas El que habita en medio de la alabanza El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo Y no temerás al terror nocturno Ni a saeta que huele de día Ni tampoco a pestilencia que anda en oscuridad Ni tampoco a mortandad Ni a virus que en medio del día destruya El Señor más que nunca Yo me hacía esta pregunta hace un tiempo Cuando estaba hospitalizado Y decía ¿Y esto ahora cómo se interpreta? Cuando está tu esposa con tus hijas También muy mala Que no se puede mover de casa Que está casi peor que tú Que tú estás aislado en un sitio Que hay un caos tremendo Que los médicos no saben ni diagnosticar No saben darte un medicamento adecuado ¿Cómo se come esto? ¿Dónde está este versículo en mi corazón ahora, Señor? Y tardaba poco en responderme A mí mismo Decía Ah, lo que pasa que lo que tú quieres Es librarme por dentro Quieres librarme del lazo del cazador por dentro Quieres librarme de la peste destructora Que no toque mi corazón Tú quieres librarme de la mortandad Que en medio del día destruya Que no me mate por dentro Porque yo soy de ti Y te pertenezco a ti Y si tú quieres Me vas a dejar en esta tierra Y si tú quieres usarme Me vas a seguir usando Y si tú quieres, Señor Me voy a ir contigo Y mi esposa va a estar bien Y mis hijas van a estar bien Y mis nietos van a estar bien Es cuando Dios te quiere librar Y te libra de eso Entonces serás más que bienaventurado Por eso Tú siendo el Rey del Cielo Jesús a mí servía Y todo el firmamento Anciaba tu hermosa melodía Por tu divinidad El sol reprendecía Estabas junto al Padre La perfecta armonía El hombre que creaste Te desobedecía Y lágrimas de sangre Por él derramaría Haciendo tu hermosa Haciendo tu hermano Así te humillaría Pagando con tu muerte Al hombre salvaría Fue por amor Fue por amor Fue por amor Haciendo tu hermosa Y tu frente ensangrentada En tus preciosas manos Los clavos se grababan Los clavos se grababan Mostrabas tu vental Que de ti se burlaban Y con sangre de tus venas Y con sangre de tus venas Esta tierra tu regabas La tierra que regaste La tierra que regaste Con la sangre de tus venas Ha tenido el buen fruto Y el fruto de todas estas vidas Y hoy cantañar la vez En esta inmensa moría He aquí el fruto de tu muerte Y de tu aflicción vivida Y fue por amor Fue por amor Viste tu vida Fue por amor Fue por amor Fue por amor Fue por amor Viste tu vida Fue por amor Por tu grande amor Por tu grande amor Fue por amor Señor Señor Gracias por tu amor Gracias porque todo Diste por nosotros Reclute el calvario Gracias porque tu llaga Faltó Señor Y sobró una sola llaga Para sanarnos De todas nuestras heridas Para librarnos Para librarnos De todas nuestras rebeliones Porque este pobre Clamó y le oyó al Señor Y lo libró Y lo libró de todas sus angustias Dejado está el Señor A todos los que le invocan A los que le invocan De veras Apartará Al manso de la soberbia Dará luz A los que se humillan Y gracia Al menesteroso Alzándolo del muladar Te librará De la enfermedad Por dentro En tu debilidad Él se glorificará ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.